¡Tum, tum, tum! ¡Truco trato! ¡Suscríbete! Baby Shark Brooklyn Es el Día de los Muertos ¿Listo para conocer a nuestros amigos? ¡Oh, me da mucho miedo! ¡Habran paso con las flores! ¡Prendan las velas este día! ¡Con los difuntos ven a celebrar! ¡Baila con el chúmbala, chúmbala, chúmbala! ¡Chúmbala, chúmbala, chúmbala! ¡Chúmbala, chúmbala, chúmbala! Pinta la cara de caladeras Ponte un traje y ya verás ¡Ahora! ¡Con los difuntos ven a celebrar! ¡Baila con el chúmbala, chúmbala, chúmbala! ¡Chúmbala, chúmbala, chúmbala, chúmbala! ¡Chúmbala, chúmbala, chúmbala, chúmbala! Disfruten este gran festín ¡Dulces, tamales, pan de muertos! ¡Con los difuntos ven a celebrar! ¡Baila con el chúmbala, chúmbala, chúmbala! ¡Oh! El día de los muertos no me da miedo ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Chúmbala, chúmbala, 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 chúmbala! ¡Yay! ¡Me encanta venir al supermercado! Lo sé, cariño, pero tenemos que tener cuidado, ¿ok? ¡Sí, mami! ¡Quiero comprar chocolates, juguetes y... y... Bueno, bueno, primero tomemos un carrito ¡Aquí empecemos la compra! Pi, pi, cuidado en el mercado Pi, pi, cuidado en el mercado Trepo, 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 trepo Para alcanzar el juguete trepo Pi, pi, para No hagas eso, es peligroso Pide ayuda a un adulto Pi, pi, cuidado en el mercado Pi, pi, cuidado en el mercado Mira, mami, es mi amigo ¡Oh, espera! Corro, corro, corro Corro, corro, corro Para saludar a mi amigo Corro Pi, pi, para Hay muchos carros, es peligroso Ve caminando por el pasillo Corro, corro, corro Corro, 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 corro Para probar la comida Corro Pi, pi, para Hay muchos carros, es peligroso Ve caminando por el pasillo Pi, pi, cuidado en el mercado Pi, pi, cuidado en el mercado Oh, la puerta se abre y cierra sola Salgo y entro y lo repito Que divertido Jugar en la puerta Pi, pi, paren No jueguen en la puerta Es peligroso Esperen que se abra Y pasen Y pasen Pi, pi, cuidado en el mercado Pi, pi, cuidado en el mercado No jueguen en el mercado Tiburón, mamá Tiburón, mamá Tiburón, mamá Tiburón, mamá Tiburón, mamá Tiburón, papá Tiburón, papá Tiburón, papá Tiburón, abuela Tiburón, abuela Tiburón, abuela Tiburón, abuela ¡Tivurón! ¡Abuelo! ¡Tuir ! ¡A cazar! A cazar A cazar ¡A cazar! A escapar A escapar A escapar Zoéééééééé ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Qué caliente! ¡Ups! ¡Auchy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Los ayudaremos! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! ¡Quema, quema! ¡Auch! ¡Auch! ¡La mano me arde! ¡Y está roja! ¡Tú te quemaste por tocar algo caliente! ¡Para calmarla ponte un poco de agua fría! ¡Gracias! ¡Pica, pica! ¡Auch! 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 ¡Mi pie se hinchó! ¡Y está morado! ¡Desquizaste el todillo! ¡Debes usar mucho hielo y vendar! ¡Me siento mejor! ¡Qué calor! ¡Auch! ¡Auch! ¡Siento mareos! ¡Y estoy débil! ¡Tú estuviste mucho tiempo al sol! ¡Debes quedarte en la sombra bien fresquito! ¡Mucho mejor ahora! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! ¡Pica, pica! ¡Auch! 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 ¡Me pica el ojo! ¡No puedo ver! ¡Se me metió algo en el ojo! ¡Lávalo bien y no lo toques más! ¡Gracias por su ayuda! ¡Pica, pica! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me sale sangre! ¡De la nariz! ¡Oh no! ¡Tú te metiste el dedo en la nariz! ¡Inclínate hacia adelante y tápala! ¡Ya estoy mejor! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! ¡Recuerden los primeros auxilios! ¡Y si es tan grave visiten al doctor! ¡Prométalo! ¡Prométalo! Moco, 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 somos mocos mocos ¡Moco, moco, 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 somos mocos! ¡Moco, moco, 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 somos mocos mocos! ¡Moco, moco, 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 somos mocos! ¡Tengo la nariz tapada! ¿Qué es lo que pasa? ¡Polvo malo avanzando adentro 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 adentro! ¡Polvo malo avanzando por la nariz! ¡Ataques! ¡A bloquear por doquier! ¡A bloquear! ¡A bloquear! ¡Por aquí y por allá vamos a atraparlos! ¡Pelitos! ¡Y mocos! ¡Los limpiadores de nariz! ¡A bloquearlos por abajo! ¡Por abajo! ¡Hey! ¡A cubrirlos por arriba! ¡Por arriba! ¡Sí! ¡A bloquearlos por abajo! ¡Por abajo! ¡Hey! ¡A cubrirlos por arriba! ¡Por arriba! ¡Sí! ¡Oh no! Moco, 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 los convertiremos Moco, 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 largo de aquí Moco, 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 los convertiremos Moco, 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 largo de aquí ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Mocos! Me pica mucho la nariz ¿Qué es lo que pasa? Gérmenes avanzando adentro, adentro Gérmenes avanzando por la nariz ¡Ataquen! A bloquear por doquier A bloquear, a bloquear Por aquí y por allá Vamos a atraparlos Delitos Y mocos Los limpiadores de nariz A bloquearlos por abajo Por abajo ¡Hey! A cubrirlos por arriba Por arriba ¡Sí! A bloquearlos por abajo Por abajo ¡Hey! A cubrirlos por arriba Por arriba ¡Sí! ¡Oh no! Moco, 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 los convertiremos Moco, 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 largo de aquí Moco, 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 nos convertiremos Moco, 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 largo de aquí ¡Adiós! Moco, 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 nos han capturado Moco, 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 déjenos salir Moco, 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 sale de la nariz Moco, 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 nos vamos ¡Adiós! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Ahora nuestra casa está limpia! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a nuestra casa! ¡Les voy a hacer una deliciosa comida! ¡Mientras tanto, jueguen con cuidado! ¡Sí, sí, sí señor! ¿Qué es eso tan brillante? ¿Jugamos con eso? ¡Sí, vamos! Fuego en la estufa tan tan brillante Divertido será tocarlo con las manos Te quemas, te quemas, si lo tocas No, 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 no te acerques ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchu humito sale de la plancha Divertido será jugar con la plancha Te quemas, te quemas, si juegas con eso No, 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 no es un juguete ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño Tan tan pesquito Abre el grifo azul Y el grifo rojo también ¡Ay, quema! La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme No se tocan, no se tocan Las cosas calientes Pregunta a un adulto Antes de tocar ¿No se les olvidará? ¡No! Fuego en la estufa Tan tan brillante Divertido será Tocarlo con las manos Te quemas, te quemas, si lo tocas No, 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 no te acerques ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchumito Chuchumito Sale de la plancha Divertido será Jugar con la plancha Te quemas, te quemas, si juegas con eso No, 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 no es un juguete ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño Tan tan fresquito Abre el grifo azul Y el grifo rojo también ¡Ay, quema! La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme No se tocan No se tocan No se tocan Las cosas calientes Pregunta A un adulto Antes de tocar ¡Familia! Tiburón, bebé A robotizarse A-a-a-a Activado Tiburón, bebé, du-du-du-du Tiburón, bebé, du-du-du-du Robot bailarin, du-du-du-du Bebé Tiburón, mamá, du-du-du-du Tiburón, mamá, turu, turu Robot poderosa, turu, mamá Tiburón, papá, turu, turu Tiburón, papá, turu, turu Robot cocinero, turu, turu Papá, turu, muy delicioso Tiburón, abuela, turu Tiburón, abuela, turu Robot rápida, turu, turu Abuela, andando Tiburón, abuelo, turu Tiburón, abuelo, turu ¡Robot transformador! ¡Abuelo! ¡A-A-A-A-A-Activado! ¡Bebé! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Baila como un robot! ¡Baila como un robot! ¡Baila como un robot! ¡Baila como un robot! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Reiniciar! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Familia Tiburón Robot! ¡Familia Tiburón Robot! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!